Estamos hablando de lo que se probó hoy, es un aumento del menú estudiantil en forma escalonada que lleva el costo, lo que van a pagar los estudiantes a 24 pesos el menú a partir del 1 de septiembre y a un segundo aumento a partir del 1 de noviembre que lo lleva a 30 pesos. Para el resto de la comunidad el aumento se da a partir también del 1 de septiembre, 64 pesos para todos los agentes de la universidad y se hace un tercer segmento que sería para los visitantes institucionales que lo lleva a 89 pesos. Con esto nosotros lo que tratamos de hacer es de paliar el déficit, el fuerte déficit que veníamos teniendo, es conocido por todos lo que han aumentado en las materias primas, a nadie nunca le gusta un aumento, pero es la solución que llegamos para tratar de equilibrar las finanzas. Teniendo en cuenta que somos la única universidad del país que destina el 2% de su presupuesto a becas, 37 millones de pesos este año, que tenemos 400 camas dentro de las residencias donde tenemos la posibilidad de becar a muchos chicos, y otra serie de políticas inclusivas como son los deportes, los servicios de salud, bueno, innumerables, que trabajamos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre para tratar de garantizar a toda la población su andar, su trabajar acá, su vivir prácticamente. El último incremento del costo del menú había sido en 2017, tiempos en los que reseñaban que había un déficit de aproximadamente 800 mil pesos por año. Exactamente, en noviembre de 2017, el aumento anterior y estos 800 mil pesos, hay una cuestión muy simple, en ese momento se podían afrontar porque la realidad que vivió el país y la universidad era otra. Hoy en día, todos los vemos en nuestras casas, digamos, y bueno, la universidad no escapa de eso. Cuando antes pagábamos 200 mil pesos el uso, hoy pagamos 2 millones 400, y por dar un ejemplo, y sumado a eso es que tenemos normalmente 3 o 4 meses de demora en el envío de los fondos, con lo cual no teníamos otra forma de que no sea bajar la cantidad de menú. Nosotros, una fuerte lucha que tuvimos en estos 4 años de gestión, y que estamos iniciando la segunda gestión, es seguir incrementando la cantidad de menú, que esto principalmente favorece a los estudiantes, porque el 85% del menú que se consume, lo consumen los estudiantes. Entonces, nosotros para el año que viene teníamos pensado incrementar alrededor de 300 raciones más, llegando casi a 1500, porque la realidad que el menú que se hace hoy son 1200 raciones en época pico, y bueno, de esta forma es imposible. Si no llegamos a este aumento, nosotros deberíamos reducir, y bueno, creemos que terminamos haciendo un mar a toda la comunidad, pero principalmente a aquellos que más lo necesitan.